Sabemos muy bien que navidad es una fecha para compartir, para celebrar en familia, para dar amor y paz, pero mientras unos celebran esta tradición anual, rodeados de familiares o acompañados de un rico plato, existe otro lado más oscuro, familias intentando salir de una oscura carretera, adolescentes sobreviviendo a un apocalipsis, personas intentando sobrevivir una invasión de individuos extraños, pero no te preocupes, ninguna de estas cosas te sucederá, pero si algún día si te sucede, quien sabe, te paso una lista de películas navideñas de terror para que estés preparado y para que veas en estas fiestas de año nuevo, antes no olvides que esta es la parte 3, si quieres ver las partes anteriores, te dejo el link de los videos anteriores acá abajo en un comentario anclado, así que empecemos. Empezamos la lista con una película bastante fuerte, por momentos pensaba en si debería formar parte de esta lista o de la lista de películas perturbadoras, pero el espíritu navideño siempre gana, de igual forma por su contenido es una cinta que es bastante perturbadora, controvertida y bastante oscura. Imagínate pasar la noche de navidad solo o sola y que de la nada venga un extraño a fastidiarte esa pacífica noche, lo que hace esta película es llevar ese escenario a niveles extremos. Al interior es una película perteneciente a la ola de cine extremo francés, cintas como Martyr, Frontiers o Alta Tensión son partes de este movimiento, En Al interior seguimos la historia de Sara, una fotógrafa que recientemente perdió a su esposo en un choque automovilístico. Deprimida y amargada debe seguir adelante con su embarazo, también debe pasar la noche de navidad sola y prepararse para tener a su bebé al día siguiente, sin embargo será visitada en la madrugada por una mujer misteriosa, quien tiene como objetivo quitar al bebé de Sara. En los 120 minutos que dura la película, seremos testigos de un escenario muy deprimente, sombrío, con mucha sangre y violencia extrema, imágenes con una crudeza bastante fuerte y con un tono bastante realista, que nos llevarán a un final en el cual ninguno terminará sintiéndose bien. Como dato extra, existe un remake español que se estrenó en el 2016, que para nada recomiendo ya que se aleja bastante de la versión original, si realmente quieres sentir la tensión y el terror, te recomiendo bastante ver al interior del año 2007. Las antologías son películas que están formadas por historias breves o cortometrajes, existen varios ejemplos, México bárbaro, el ABC de la muerte o VHS, entre otros. Pero como estamos en época navideña, te presento DECEMBER, una colección de 24 cortos que nos muestran el lado más tenebroso de la navidad. Cuenta con 24 directores internacionales con diferentes ideas y diferentes visiones sobre el último mes del calendario. Es común en las antologías encontrarse con buenas historias como malas historias, y en esta recopilación es claro que por un lado habrán segmentos absurdos y de igual a otros que sean profundos, intrigantes, poéticos, controvertidos, violentos e incluso divertidos. Cada corto tiene una duración de 5 a 6 minutos, dándonos un total de más de 2 horas de duración. Existe en la lista un corto dirigido por Ruggiero Deodato, el mismo director de Holocausto Caníbal. Por mi parte, los cortos que más me gustaron y les puedo recomendar son Crappy Christmas, un corto realizado en stop motion que al finalizar terminas preguntándote, Oh, vaya, realmente lo hicieron, y os aseguro que jamás olvidarán el mismo. Lo controversial que puede llegar a ser es increíble y la crítica hacia las iglesias que permiten lo que se ve en el corto es bastante brutal. Aurora es otro corto con una crítica sutil al régimen de Kim Jong-un, de alguna manera sin perder el toque navideño. Por otro lado, Villancicos nos muestra como una familia hace todo lo posible para que su ser amado, que está en fase terminal, se mantenga vivo, pase lo que pase, y pasen los años que pasen. El jorobado de Bullhane nos cuenta la historia de una persona que va a ser ejecutada con un giro de trama bastante gracioso y a la vez deprimente. Y por último, Cracker, que nos muestra un juego familiar en navidad que simula mucho al juego de ruleta rusa, ese donde juegas con un arma y puedes perder la vida. Aunque ya saben, para gustos colores, capaz te terminen gustando otros cortos y no los que te mencioné, por lo cual, December es una buena recomendación para ver en Nochebuena. Incluso puedes ver un corto por día antes de navidad, como los calendarios de Adviento. Entre tantas películas sobre paradojas, pocas se desarrollan en navidad. En el 2003 saldría una propuesta interesante que muchos os recordará a Triángulo, una película sobre viajes en el tiempo y paradojas que ocurren en el mar. Dead End o Atajo al Infierno nos presenta a una familia de cuatro miembros que decide viajar en coche a la casa de los suegros para celebrar juntos la navidad. Sin embargo, el padre de familia, Frank, decide tomar un atajo para llegar a su destino. Mala idea porque acaba de tomar la peor decisión de su vida. Para empezar, una mujer misteriosa vestida de blanco surgirá del bosque para sembrar la muerte a su paso. Este será el inicio de varias cosas misteriosas y extrañas que irán sucediendo. Nos encontramos con una cinta de serie B, pero no te dejes engañar porque esta cinta utiliza todos los elementos a su favor. Para darnos un largometraje lleno de terror, misterio, humor negro, un escenario claustrofóbico y un poco de gore. Ahora vamos por partes. En la película veremos como los personajes poco a poco irán entrando en la desesperación y veremos como esa desesperación provoca que cada uno de los integrantes revele sus más oscuros secretos y no nos encontramos con la típica película navideña donde esos secretos hacen más fuerte a la familia. Aquí, estos secretos harán que se hundan más y más en esa carretera infinita. Por otro lado, la sangre. Si bien no se muestra directamente lo que sucede, como las muertes, la película utiliza muy bien ese recurso para que nosotros nos quedemos con la tarea de imaginar y suponer el escenario más terrible. Y si hablamos de misterio, la película nos mantiene bien atentos de principio a fin. Terminarás preguntándote qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, por qué la familia no puede salir de ahí, están vivos, están muertos, están pagando sus pecados en vida. El final, de igual forma, hará que saques varias teorías sobre lo que viste. Por supuesto, película recomendable, además que lleva un consejo. No tomes atajos si no es necesario. Continuamos la lista con una película serie B. En este caso, hablamos de A Cadáver Christmas. Un conserje empapado de sangre llega a un bar con una historia que contar. Un montón de zombies se levantaron... Bueno, bueno. Una horda de cadáveres se levantaron y comenzaron a atacar a los estudiantes de una universidad. Sin embargo, un oficial de policía no cree en esta historia. Por lo que nuestro prota deberá volver al campus para evitar ser arrestado, demostrar su inocencia y también, como si no fuera poco, evitar un apocalipsis de cadáveres. Seré realista con este largometraje. Grabada con tan solo 10 mil dólares, la cinta carece de muchas cosas. A varios tal vez no les gusten las actuaciones, la historia o la comedia que tiene. Tiene varias fallas reconocibles, pero cuenta con varios momentos graciosos. Algunos de humor negro. El protagonista principal, que nace de conserje, lo hace bastante bien. Es al único a quien no deseas la muerte y es quien carga con todo el peso de la película. Y hace que la cinta sea más entretenida. Como les contaba, como tenían un presupuesto pequeño, varios miembros tuvieron que hacer diferentes papeles y trabajos detrás de cámaras. Uno de los casos es el prota, quien escribió el guión y también actuó. Pero eso sí, el maquillaje y los efectos especiales y los cadáveres están bien realizados. Diversos momentos son bastante sangrientos y asquerosos. Si deseas verla, no vayas con las expectativas altas. Si la vas a ver, para pasar un buen rato no te arrepentirás y probablemente se convierta en una de tus películas navideñas de terror favoritas. Antes de olvidarme, contiene escenas post créditos que demuestran que el proyecto se hizo con bastante cariño. Ya hemos visto un poco de todo. ¿Qué más podría faltar en estas fechas donde la paz y la felicidad prosperan? El día de la bestia es un clásico del cine español. Esta película nos cuenta la historia de un sacerdote que cree haber descifrado el mensaje secreto del apocalipsis. Según San Juan, el anticristo nacerá el 25 de diciembre en Madrid. Para evitar el nacimiento del hijo de Satanás, el cura se alía con José María, un joven aficionado del death metal, que ayudará al padre a descubrir dónde nacerá el hijo de las tinieblas. El largometraje mezcla muy bien lo que es comedia con el terror. Hay momentos con humor bastante negro, otros momentos con una crítica fuerte a la sociedad. Y es curioso ver cómo el padre inocente hace todo lo posible para detener el suceso que acabará con la raza humana. El largometraje cuenta con una trayectoria grande. Fue nominada a 14 premios Goya, de los cuales ganó un total de 6 premios. Y si visitas plataformas cinéfilas, en varias tiene una puntuación muy alta. Y si te animas a ver la película, la encuentras fácilmente en esta plataforma. Terminamos este listado con la película Ana y el Apocalipsis. Una combinación inusual entre zombies, música, baile y adolescentes. En la tranquila localidad de Little Haven, aparece una horda de muertos vivientes, justo en la celebración de fiestas navideñas. Ana y sus amigos harán frente a la amenaza sobreviviendo a todo tipo de zombies. Todo esto con varios números musicales. La historia detrás de esta película es también curiosa y triste a la vez. La cinta es una adaptación del cortometraje del 2011, Zombie Musical. Este corto estaba dirigido por Ryan McHenry, un joven cineasta que iba a encargarse de la película de la cual estamos hablando. Lamentablemente, Ryan falleció un año antes de la producción. El productor, que era un viejo amigo, tuvo que buscar un nuevo director, siendo John McPhil el elegido. Sin embargo, el aporte de Ryan fue muy importante, por lo cual se lo mencionó en los créditos como co-guionista. Ana y el Apocalipsis es un homenaje a Matt Henry, un homenaje lleno de canciones pegadizas. Una cinta llena de referencias del género. Por ejemplo, una donde Ana se pone los auriculares para escuchar y cantar un número musical, mientras los zombies destrozan todo lo que está a su alrededor. Esta parte musical se asemeja bastante a una escena en Muertos de Risa, donde Sean repite su rutina matutina sin darse cuenta de que los zombies acabaron con su vecindario. Si te gustan los musicales, la comedia y el terror, esta es una buena opción para ver en Navidad. Incluso, no sé si esto te desanime o te anime a verla, pero en por la mitad de la cinta existe un número musical donde unos chicos bastante malos, malos entre comillas, cantan mientras terminan con una horda de zombies. Puede o no que sea de tu agrado, pero es bastante gracioso, no lo neguemos. Y queda bastante vergüenza. Bueno, ya llegamos al final de este video. Si te gustó el mismo, no olvides regalarme un like, una suscripción. Te lo agradecería bastante. También no olvides ver los videos navideños anteriores a este y por supuesto comentar qué película de terror navideño nos faltó anotar en esta lista. Para el próximo año te aseguro que formará parte del video. Por mi parte, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas, que la pases chido mientras ves películas. Nos vemos en el próximo video. Y si esta es la última vez que nos vemos, buenos días, buenas noches y felices fiestas. Chao.